¡Hola, hola, hola, preciosuras! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien, como siempre. Yo estoy muy feliz de presentarles el proyecto del día de hoy. Es exclusivo para las personas que amamos a Stitch. Miren esta hermosura que les traigo el día de hoy. Es un ramo de flores. Este es de la temática y con los colores alusivos a Ángel, que como bien sabemos, es la novia de Stitch. Además que acá en el cono del ramo tú puedes llenarlo de dulces, de algún regalito, de cartitas. Bueno, lo puedes llenar de lo que tú quieras. Miren esta idea. Ya les muestro la de Stitch. Y acá está Stitch. Miren, hermoso. Igual también lo podemos llenar de dulces, de regalitos, de cositas por ahí que ustedes tengan, que quieran regalar. Miren qué hermosura. A mí me encanta. Además, miren su carita. Es llena. Su carita está formada de florecitas. Así que es un ramo espectacular, temático de Stitch. Por acá les voy a dejar estas dos ideas para que la elaboremos el día de hoy. Y ustedes me cuenten al final en los comentarios cuál fue su preferida. Así que, ¿qué les parece si de una vez y sin más fréambulos comenzamos con estas hermosuras? Esta es la idea de Ángel. Por aquí se las voy a dejar para que ustedes la vayan viendo. Tiene sus antenitas, tiene un muño súper bonito. Y vamos a comenzar con la idea de Stitch. Para eso vamos a necesitar 25 círculos que midan 7,5 de radio o de diámetro 15 en total. Ustedes van a trazar así y si quieren cortar de una vez bastantes, pueden hacerlo. Después de que tengan sus 25 círculos, vamos a comenzar a recortar así como si fuera un caracolito, más o menos a la distancia de un centímetro. Vamos a recortar con mucho cuidado, manteniendo la distancia hasta llegar al centro. Recuerda que este paso debes repetirlo en aproximadamente 25 círculos, que es lo que vamos a usar para hacer nuestro ramo de rosas. Después de esto debes tomar la puntita, la de afuera, la de la parte exterior y vas a comenzar a enrollar lo más apretado que tú puedas, lo más apretado, apretado posible para que la rosita te quede súper cerrada, bien bonita. Mientras que nosotros vamos terminando por acá, quiero invitarte a que te des una pasadita por mis demás redes sociales. Recuerda que tengo Facebook, Instagram y TikTok y también una página exclusiva para las personas que quieren recibir contenido exclusivo también. Así que no se lo pierdan, todos los enlaces los voy a dejar en la cajita de información para que ustedes vayan y se vinculen, ingresen, se suscriban porque allá los espero. Cuando termines solamente debes pegar la base de la rosita y listo, vas a ver que ella misma toma su forma. Ahora vamos a tomar nuevamente nuestro artefacto hacedor de círculos y vamos a medir 5 centímetros para trazar uno en cartón, así. Luego yo lo ferré con una hojita blanca para que no se note el color a cartón y encima pegué las rosas de afuera hacia adentro, acomodándolas muy bien, que queden bien cerquita, no tan pegadas, pero sí bien, bien cerquita. Si tú eres nuevo por acá, sé muy muy bienvenido. Si este video te está gustando, regálame un like, compártelo en tus redes sociales con tus amiguitos y suscríbete. Activa la campanita de notificaciones porque es completamente gratis. Ya que terminamos de acomodar las rosas, vamos a pegar la nariz y los ojos de Stitch. Estos los puedes imprimir o dibujar como tú prefieras. Y en una cartulina decorada que mide 40 por 40 centímetros, vamos a hacer un cono como estos. Vamos a colocar los dulces, los paquetitos que tú prefieras. Y listo, ya casi estamos terminando este hermoso ramo de flores. Ya cuando termines de colocar los dulcecitos, solamente debes colocar la carita de Stitch, que será la tapa. Acomódala muy bien. Si tú quieres, puedes colocarle un poquitito de silicona para que quede bien justita. Y por supuesto, no nos pueden faltar las orejas de Stitch. Por acá se las voy a colocar a los laditos. Y para decorar, vamos a finalizar colocando un moño en cinta de estos que se arman así, rapidito, sencillos. Este lo puedes conseguir en la miscelánea más cercana a tu casa. Y listo, están hechos estos hermosos ramos de flores de Stitch. Y Ángel, como siempre, espero que les haya súper encantado la idea, o mejor, las dos ideas que les traje el día de hoy. Y mejor, cuéntenme también en los comentarios cuál es su preferido. ¿Sí, Stitch o definitivamente Ángel? Miren, qué hermosura. A mí me encantan los dos, por eso tengo la parejita. Cuéntenme en los comentarios. Recuerden que suscribirse es completamente gratis. Si les gustó el video del día de hoy, activar la campanita de notificaciones les va a traer como beneficio enterarse siempre, siempre, siempre de primeras. Cada vez que pasa algo nuevo por acá. No siendo más, ahora sí los dejo. No sin antes dejarles un fuerte abrazo y un beso gigante. Nos vemos en un próximo video. Chao.